El tema en Cruz Azul es, como puede pasar en cualquier circunstancia de la vida, cuando al líder no se le cree, las cosas se pueden ir desmoronando poco a poco. Y eso es lo que, a nuestro entender, por lo que hemos podido investigar, es lo que sucedió con Diego Aguirre. A todo decía que sí, para él todo estaba bien. El tema es que el grupo terminó por no creerle absolutamente nada de la forma de trabajar, perdió la credibilidad, perdió la autoridad, perdió el liderazgo, y ahí simplemente las cosas se le fueron yendo poco a poco hacia abajo. Hablábamos la semana pasada que la directiva confiaba en que las cosas se pudieran remontar, y bueno, no se ayudó él tampoco, no se ayudó con su cuerpo técnico. Insisto, el tema de la credibilidad, el que se le haya terminado, como dice en el fútbol, el verso hacia el grupo, simplemente eso fue lo que vino a terminar la situación en el equipo de Cruz Azul. ¿Y la dirección deportiva? La dirección deportiva. ¿Intervino, trató de salvar? Pues mira, lo que pasa es que hasta ahora lo que sabemos es que no. Hay muchas indicaciones. Bueno, quien lo llevó ya no estaba. ¿Quién ya? Bueno, para empezar, ¿no? Pero su auxiliar tenía el poder de decidir si se quedaba o no. O sea, su ex auxiliar, después de director deportivo, Carlos López Silanes, él lo confirmó unos días antes. Sí, acuérdate, el martes de la semana pasada dijo que no había ningún problema. Casi lo que habíamos hecho aquí en nosotros, que estaban confiados en él, y que podían sacar las cosas adelante. Lo que me llama la atención muchísimo en este tema es que primero se filtró a los medios de comunicación que estaban en el Estadio Azteca, que ya no estaba más Diego Aguirre como técnico, y posteriormente se lo avisaron a ellos, a Diego Aguirre y su cuerpo técnico. ¿Sabes quién se los avisó? Adrián Esparza en la conferencia de prensa. Eso sucede. Oiga, ¿qué opina de que ustedes ya no son? ¿Cómo que ya no son? No, ya no son. Y así como se toman ese tipo de decisiones sobre la que se tomó el sábado pasado, así está el tema de alineaciones. Por ejemplo, Chuy Corona no estaba siendo alineado, bueno, se estaba recuperando una lesión, tenía cinco meses en la actividad, regresa a la actividad del pasado fin de semana ya con la Sub-20, dirigido por el Potro Gutiérrez. Después de salir dos porteros a la banca, ¿eh? Exacto. Esa es una decisión demasiado polémica. ¿Eso qué tal? Nunca, nunca vista. Dos arquetes, ¿no? ¿Por qué? Porque están tratando de forzar a los que más ganan o a los que estaban con el grupo anterior, con el caso de Juan Reynoso, a irlos orillando a que se vayan. Hay contratos vigentes. ¿Corona es uno de ellos? Corona es uno de ellos. ¿Pero y cómo le van a hacer? Si tienen contratos vigentes, ¿no se van a ir? Fastidiando a la gente, quizá, ¿no? O congelándolos, pues. ¿Quieres jugar de otro equipo? Al caso de Reynoso, ¿no? Pero no es mejor, teniendo un gran portero como Corona, ponerlo a jugar y cuando se acabe su contrato, le das las gracias. Yo pensaría lo mismo. Es lo que platicábamos con Cérez. Quizás era uno de los restos ahora para Raúl El Potro Gutiérrez. Si ya lo tuvo en la 20, el fin de semana, enfrentando a la América, hoy podría ser una gran alternativa. En lo deportivo, sí, pero también en lo anímico. Lo que necesita ese equipo de Croshul es un liderazgo que fue lo que careció durante la etapa de Diego Aguirre. Ese fue el problema de Diego Aguirre. A todo decía que sí, pensaba que todo estaba bien, pero la realidad es que el grupo no le terminó por creer absolutamente nada. Ahora también se menciona que estaba un poco desactualizado, que su metodología no era del todo convincente para el jugador. Pero sí, cuando llegó decían que era un buen entrenador. No, decían que manejaba bien las computadoras. Después de que ganó el campeón de campeones, el mismo López de Silanes dijo que trabajó bien, porque él lo vio de cerca, que trabajaba bien. Pero hoy al interior... ¿En qué punto pasó que ya no sabe el entrenador, ya no trabaja bien? O sea, ¿se rompió en cuestión de una semana? Fíjate, yo era... No tenía remedio. No, 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 no. Podemos discutir, claro. Dijimos, salvo que venga una tragedia. Pero es que siempre el malo es el entrenador. Dos semanas antes sabe mucho, es el mejor, y cuando está a punto de irse, cuando ya se fue, resulta que no sabía, no estaba actualizado, se manejaba mal. O sea, era el peor entrenador y llegó como mejor. Pero es el equipo. El equipo no está en lugar 17 por este resultado. Llegó aplaudido por la gente, cosa que nunca había visto. Pues sí. Pero sufrió goleadas también. ¿Dónde está esa gente que lo aplaudió el día que llegó? Bueno, hoy fueron a protestar. ¿Has son los mismos? La misma, claro. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo? A ver. Pues son los mismos. La misma gente que estuvo hoy en Andorio fue la que nos recibió. ¿Acarreados? Sí, claro que sí. ¿Las mismas personas? Son los mismos. ¿Por quién o de quién? Pues porque en la primera instancia fueron llevados por la directiva. Ahora, bueno, se salió de control esto y fueron otra vez a manifestarse. ¿Pero son las mismas personas? Hay gente muy infiltrada en esto. No te creo. No, no hay... ¡Vamos a México, Félix! No, 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 pero no. No, sí, sí, claro que te creo. Pero una cosa es que vayan apretados y otra cosa es que le pongan los moñitos de luto, ¿no? O sea, como... Pues es que... Como te vas a morir. Hace un rato, están buscando forzar muchas situaciones dentro de lo que es Cruz Azul. Oye, dime algo nada más. En esa lista de jugadores, una disculpa, Francisco. Sí, 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 sí. ¿Están el Cata y Vaca? Si fuera por los que hoy fueron a manifestarse, serían los premios en eso. Pero están en la misma... En el mismo panorama de Corona están... Ya vendieron una renovación en estos momentos para Vaca también. Pero depende de los que protestaron o alguien les dijo que protestaron en lo que protestaron. Ya me metí una duda. O sea, no vamos a dejar de dormir. Los mismos que llevaron a que... Como acarreados para la llegada de Diego Aguirre, hoy también son parte de los que están presionando al jugador. Por eso, ¿les dijeron que protestaron en lo que están protestando? Sí, claro. Hoy están... De acuerdo.